Otra vez que me han puesto otro partido contra chetos Cuando van a perder se activan el aimbot y el wallhack Para intentar no perder, ¿sabes o qué? Y me quitan fras, me joden el resultado En vez de quedar yo primero, me joden el resultado Son malísimos, tío, con trampas No saben jugar, no tienen manos, ni ni habilidad ¿Qué asco, Dío? ¿Qué asco, Dío? ¿Qué no lo asco, Dío? ¿Qué asco? ¿Qué asco? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Compréndome unas consolas. Para revivir buenos tiempos. 시 y estoy flipando. lo he descubierto muchos juegos y me lo�botas muy bien la verdad. dimosar antiguas consolas que están muy de moda la verdad. como PlayStation 2 o Dreamcasts que tienen juegazos, que te puedes tirar con los colegas jugando un montón de tiempo divirtiéndote y me divierten incluso más que los que hacen ahora los arcade de hace 20 años ¿sabes o qué? ¿sabes? 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 ¡Farticina! 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 Me quedo sin monstruos ya, pero tengo que bajar ¡Farticina! Gracias. 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 ¿Qué troles tíos? Me trolean. Me trolean las partidas tíos. Pero cuando no hay chetos, ya sabéis. Cuando no hay chetos ni me ponen un 4 contra 5. La partida la gana 4espát ninguna. Que se ponga que se ponga adelante. Tengo buen equipo No tengo chetos Gano la partida Así es Forza Spoon Ni tonterías ni hostias No hay chetos Hay un partido 5 contra 5 Forza gana la partida Así es la vida Así es lo que hay No puedes cambiar la realidad Afrontar la realidad Y afrontar que sea El mejor jugador del multiverso Y afrontar la realidad Fartir en agua 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 Vengo en un momento 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 más de miedo, de crear miedo y terror en la sociedad y control entonces querían crear una falsa inmersión extraterrestre para quitarle el poder a todos los países y controlarlos a todos bajo la farmacéutica ¿sabes o qué? una locura no os creáis nada de lo que os dicen por la tele my friend este planeta está muy libre el planeta tierra la cuesta muy libre nos vemos en el show my friend un saludo a todos y todos for the singing award for the singing award ¿qué? ¿os hago un baile? ¿otro baile? no, voy a hacer una despedida espero que os haya gustado este MVP my friend espero que os haya gustado este MVP yo lo hago con todo el cariño y todo el esfuerzo porque más de 24 años jugando a Counter Strike no son ninguna broma es lo que hay my friend es lo que hay la habilidad se consigue entrenando y siendo el mejor tienes que tenerlo todo my friend tienes que tenerlo todo así es la vida nos vemos en for the singing my friend un saludo a todas y todos si fartesino fártesino 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 fártesino